de la ciudad. Serenata Ibagué cuatrocientos setenta y cuatro años. Tradicional homenaje a la ciudad rendirán cien voces infantiles y juveniles. Duetos príncipes de la canción Camino Real de Ibagué y Duet Torres de Bogotá. Junto a la gran rondalla colombiana y espectacular cierre con Alfredo de la Fe y sus estrellas y los auténticos corraleros de Mahagual. Viernes once de octubre cinco de la tarde Coliseo Mayor del Parque Deportivo. Ingreso gratis. Organizan Fundación Musical de Colombia y Alcaldía de Ibagué.